Vamos con Edwin Luna y es que después de que su ex compañero de la tracalosa de Monterrey, Alan, declarara que lo que le está pasando a Edwin de sus problemas matrimoniales con Kimberly Flores se debían al karma, ¿no? Porque ellos en algún momento tuvieron, pues, discusiones, pleitos y este chavo asegura que fue corrido de la tracalosa de Monterrey por envidia de Edwin, pues Edwin Luna respondió en sus redes sociales y escribió lo siguiente. A mí se me haría, se me haría, no, espérame, ¿dónde es? Todo es parte de nuestra verdad, Kim Flores. Salen unos a decir que si el karma, que si la inmadurez, que porque no nos salimos antes de una función, que si lo saqué o no de la tracalosa. Pero es parte de esta chamba, gran parte del show y no te puedes enganchar con nadie y dejar que todo fluya y cada quien lo utilice a su manera. Si uno no está en ese momento como a la vista, nadie habla. Si por alguna razón estás en tendencia, pues salen todos a hablar. Es normal. Todos aprovechamos el momento. Nada más. A mí se me haría más complicado que cada que tengan oportunidad me pregunten por la carrera o lo que hace otra figura pública. Eso sí está cabrón. Yo estaré bien pirata y siempre he sido como soy y hago lo que se me da la gana. Pero también que me pregunten es por mí y mis lentejadas y una que otra ocasión por las cosas que hace mi esposa Kim Flores. Pero pues es mi esposa, no por las de algún otro artista. Pónganse a jalar. No tienen ciencia, solo es activarse y ponerse metas. O sea, le está diciendo que no se pone a trabajar y que es una pena que siga hablando de él y no de su carrera. Y hay una parte en la que estoy de acuerdo. Tú. Échale. A ver en cuándo. O sea, al final de cuentas siento que él sí no tiene nada que opinar sobre la situación actual. Ah, de lo de la situación amorosa. O sea, él no tiene. Porque aparte es actual, ¿no? Si tú dejaste de ver a Edwin Luna hace algunos años, te peleaste con él o te sacó de la tracalosa, como quieras. Ese es otro tema. Pero tú ahorita no eres parte de la vida de Edwin. No tienes por qué opinar de la vida de Edwin. Nadie debería de preguntarte. No es que dijo que era karma, ¿no? Ajá. Que era karma por lo que le hizo a él. Por lo que le hizo a él. Que yo digo, ay, por favor. Por favor. Por favor. O sea, tampoco. Pero también tiene su punto este chavo, ¿eh? Porque dice que lo sacó por... ¿Eh? Alan. O sea, su punto no de hablar de la relación actual, sino de por qué lo sacaron de la tracalosa. Ajá. Él dice que él se fue enamorándonos hace dos años y Edwin Luna fue el que más lo impulsó. Esa es su versión. Lo animó. Eh, sí, vete enamorándonos. Sí, sí, sí. Entonces empezó a agarrar fama y enamorándonos. Y entonces cuando vuelve, Edwin Luna le dice, ¿sabes qué? Pues ya no estás en la tracalosa. Y órale. Y vámonos. Entonces por eso le tiene coraje. Sí, por una cuestión de egos, ¿no? Sí. Pero pues no te vas a desquitar en un tema de un matrimonio, o sea, ¿qué tiene que ver ahorita él, no? Yo también creo que hay una parte en la que tiene razón, Edwin Luna. Total que el tema de Edwin Luna, Kimberly Flores sigue dando de qué hablar. Y ahorita que hablamos ya de gente de la casa de los famosos, pues este fin de semana todo mundo asustado, así de peligro, peligro, Alicia Machado, peligro, peligro, peligro en la casa de los famosos. Y es que se hizo viral una noticia donde se decía que a Alicia Machado le están dando gotas para dormir. Y sacaban un audio en donde Verónica Montes platicaba con Gaby Spanik antes de que a Gaby la sacaran de la casa. Y en esa conversación le decía algo así como de, sí, se las dimos, y ay, pues se durmió. Y luego había otro audio donde Cristina Gustase también decía algo así como de, vamos, no queremos despertar a Alicia porque le dimos algo. Auro Montero también, ¿no? Ajá. Y que al final de cuentas esto sería un delito. Es que Gaby Spanik ha dicho, a ver, denle de las que yo tomo todo el día para estar así. ¿Qué crees que te tengo chisme? Mira, ahorita regresamos con lo de las gotas. Chisme, chisme, chisme. Ajá. Gaby Spanik ha dejado de seguir a Alicia Machado en Instagram. Ok. Pues se veía venir, ¿no? Ya la dejó de seguir. Alicia, pues todavía no tiene acceso a sus redes. No. Este. Hasta donde sabemos. No la ha dejado de seguir. Porque ese baño está muy. No la ha dejado de seguir, ¿no? No la ha dejado de seguir este Alicia. Vamos a ver si sucede. Mira, mucha gente me dice, por favor, que se largue la Machado. Ay, no, ¿cómo crees? Te lo juro que me lo dicen. Dicen que sí es una persona. Bueno, sí lo creo, que no la quieran dentro, pero. Pero sí dicen que es una persona. Es una dificilísima. Que también Gaby Spanik, ¿eh? Que también Gaby tiene lo suyito. O sea que las dos hijos. O sea que sí. Pues entonces, ¿quién de aquí quieres que se quede? Pues puro, puro mueble, ¿no? Es que es el problema. Pero, pero también han sido, han sido malas personas. O sea, la Machado ha sido una mala persona en la Casa de los Famosos. ¿Qué ha hecho? Claro que sí. O sea, el poner en la reputación de Kimberly Flores. Bueno, fue la que inició. Hasta por el suelo. O sea, todo lo que hizo contra Gaby. Todo lo que ha hecho. Las declaraciones contra la comunidad gay que la sancionaron. Según me dicen, hay declaraciones en contra de esta chava Gisela. O sea, no, no, no. O sea, no hay una persona a la que no le ha hecho algo feo dentro de la casa a la señora Machado. A Celia Lora, ¿no? Sí. Entonces, realmente dicen que la Machado, ojalá y saliera hoy. Está nominada, ¿eh? Está nominada contra, este, según yo, contra Manelic, ¿no? Sí. Y contra de la campa. Sí. Aquí nos dan todos los... Ay, no, Dios santo. Son catorce puntos que nos da... ¿Quién es? ¿Quién es? Déjale. Laura B. Zapata. Puntos que se deben de revisar de la Casa de los Famosos. Ya lo tenías preparado. Sí. No las acabas de escribir. No. Pero vamos a leernos. A ver. Nos leemos. Miren, número uno, la sobredosis de gotas que Verónica le dio a Alicia para dormir. Yo creo que eso es lo más grave, ¿no? Muy grave. Hasta ahorita. Es muy grave. Número dos, Gigi diciendo, o sea, Giselle, que va a dar gotas de ojos porque su amigo le recomendó en venganza si alguien la molestaba. Eso dijo. Oye, ya está como que... O sea, ya hace signos y todo ahí, ¿o qué? Ok. Tres. Dice. Dice, dice. Pablo y Gigi resetean la compra. Acto seguido en la mañana se comen la papaya y el yogur de Mane y Alicia en la tarde, el salmón de Alicia. Alimentos que ellos pidieran por su dieta y por salud. Ok. Hay ladrones de comida. Ok. Pablo es un... Bueno, y Gigi también. Delito, delito, otro delito. Cuatro. Gigi con maldad robándose algo de valor sentimental para Mane, o sea, Manelic. Ajá. Como lo es el corazón y yendo a votarlo. Ay, Dios mío. O sea, Gigi es peor que Alicia. No, todos son un asco ahí. No, no, pero hasta ahorita la que va ganando es Gigi. Bueno, el cinco es un complot de todos diciendo que si se queda Alicia y Mane la siguen nominando. Ok, bueno. El seis es piden refrescos y snacks para todos, pero Verónica y Cristina se roban la comida de Mane y Alicia y la esconden diciendo que es doble ración para ellas. Ay, Dios mío. Te digo, todo viene a recalar en la comida. Le seguimos, le seguimos. Gisela con un mercado debajo de su cama. Ay, caray. Se guarda todo debajo de la cama. Eso debería ser sanción. Y así, Cristian esculcando las cosas de Alicia, Mane buscando un té. Hermo. No, 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 no. Es que son muchísimas cosas. El delineador que Verónica le robó a Mane, dice el nueve. A ver, vamos llegando. Ah, caray. Dice Gigi escogiendo un cuchillo y haciendo alusión a la mímica de cómo apuñalar a Alicia. No, no, no. Esto está muy grave. Eso está complicando mucho. Hay mucho delito ahí. Está muy feo el ambiente. Se están llevando muy feo. Pónganles cuchillos y tenedores de estos de plástico. Ah, mira, esto está bueno. La ropa que Gigi intencionalmente le manchó con cloro a la machada. Te dijo que la Gigi es peor que la machado. Sí, oye. Y Giselle, ¿no? Sí, sí. Mira, yo siempre he dicho que las mustias son las peores. Entonces, capaz de que llegue a la final, capaz de que gana, ¿no? Ajá. Y calladita, calladita, le molestín con la vida a todo el mundo. Y por último nos dice que copia y pego. Esto es en las redes sociales de Telemundo. Vamos a alzar la voz. No podemos permitir más injusticia. Ay, Dios mío. Esto ya parece una manifestación. Laura Zapata, muchas gracias. Gracias por eso. Laura Zapata. Laura P. Zapata. No, la otra. Esa señora no me quiere. No, esa señora no me quiere. Aquí no va a andar. No, perdón. ¿Qué tal, eh? Todo lo que está pasando en la casa. Está muy interesante. Está muy interesante. Que si el cloro, que si las gotas, que si el mercado abajo de la cama. Gigi, eres mala.